Música 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 Eyyy bienvenidos a este nuevo video soy Mikelike y hoy nos encontramos en un día de gala de expulsión junto a dos nominados pero nooo os voy a estar apoyando desde las gradas de verdad os necesita un muerto espero que nos eliminen hoy espero que te de suerte y que el equipo compa prevalezca bueno sin maldición vamos a ver el evento de las expulsiones van a hacer tres pruebas van a ir salvándose de uno en uno esperemos y luego haremos de todos entre todos una carrera de obstáculos y el que la gane pues tendrá puntos para no ser nominados algo me dice que me van a nominar algo me dice que os van a nominar a todos es como Fall Guys pero Minecraft os imaginais los cuatro nominados aunque ganemos el Fall Guys de Minecraft yo creo que nos van a nominar a los cuatro eh se que Rius va a ser nominado porque no tiene pokémons y solo tenia tres tokens vale yo tenia mas vale tenia mas y tenia mas pokémons de hecho tenia pues todos estos problema problema que se me olvido dejar este aqui vale osea tenia 7 y solo tenia 6 porque este me lo deje en el inventario entonces no me lo han contado no se no se si me van a nominar a ver si nos nominan es por la casa porque en realidad hemos cogido 7 pokémons de esos raros vamos el problema es que a mi si me nominan estoy fuera de la serie porque no me veo ganando un combate pero bueno vamos a ver que que pasa el dia de hoy va a estar interesante a ver si se salvan primero Team Viacenix y despues a ver si nos salvamos nosotros de las nominaciones y si nos nominan pues tenemos una semana para prepararnos y comienza aqui la primera prueba la prueba de pesca de Magikars para el que se lo este preguntando esta prueba era muy sencilla simplemente habia un laguito con muchos Magikars y ganaba la persona que con la caña se llevase mas Magikars a su parcelita a Fénix a Fénix se ha salvado a Fénix se ha salvado por favor que desmutearle vale que salga y vuelva a entrar de la a ver la verdad no me impresiona tiene cuantos Magikars 1,2,3,4,5,6,7,8 tiene 9 Magikars y de los cuales uno es como boss o especial que es el unico que ha salido a Fénix donde estas? esta bien 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 pero me he quedado con ganas del combate la verdad me he quedado con ganas del combate bueno si quieres salvamos a otro no 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 asi esta bien ten cuidado ten cuidado Fénix pues nada felicidades te quedas una semana mas bien y pasamos a la segunda ronda en la cual Timba se enfrentaría en un combate pokemon a Sarapecas eh tuvo suerte en parte ya que Sarapecas no es la mejor jugadora de pokemon del mundo pero esto si había un riesgo claro y es que si Timba perdía este combate iría a una prueba de parkour en la cual Timba perdería segurísimo eh ya ha empezado Timba el combate eh ya ha empezado Timba el combate vale eh ya uuuh ya la dos contra Lapras y no sabe que se absorbe agua oye no lo sabe a saber si lo sabe o no ahora ha visto no es muy efectivo vale ven a ser nada uuuuh claro claro hielo contra planta hielo contra planta se la ha comido se la ha comido se la ha comido se la ha comido uuuh bridum 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 es planta planta lucha y el otro el roto electrico y lo que tu no sabes de este pokemon es que ahora mismo él se va a auto envenenar y su ataque va a subir muchísimo el brelum no pero para eso tiene que resistir el daño del ojo se ha envenenado se envenena ves auto envenenamiento pero sube el ataque que flipas no ahora no sé si tiene el de la habilidad es que tampoco me lo ha hecho bueno a ver si no se habría envenenado no no se te imaginas que se envenena luego no tiene que le sube el ataque ostras que la ha sacado ahí al ataque del brelum ha disminuido eh vale le ha envenenado al perro de fuego y ahora tiene que cambiar a la planta no? ahora tiene que cambiar no porque tiene mucho ataque no le de renta yo creo igualmente no pero si es fuego le va a matar eh si le mete un va a hacer detección yo creo que se va a parar no se si se ha puesto detección mira la cambia la cambia la cambia saca el de roca que lentos son los combates aquí loco es porque están leyendo están leyendo el texto están ahí a ver tal u tal no se que va a sacar ahora ya a dos para el roca y él tendría que hacerle algo para llegar a dos no se de quien es es que están en otro combate está entre medias de dos combates está en dos combates uy va pero mira saca tambien uy le ha cagao que hace? le ha hecho trampa rocas ahora todos los pokemon que meta sara vale vale está bien 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 pensado ahí la ha dormido la ha dormido Rufo se ha dormido no trampa rocas es muy buena se esta curando el venusur eso no es bueno eso no es bueno no como el venusur pille vida estamos jodidos eh va ha cambiado bueno ha cambiado ha cambiado al de fuego es un buen cambio porque va a hacer otra vez ha hecho va a hacer que ella cambie de pokemon y se pille los pinchos el otro que venga a lo mejor lo deja morir ya eh a quien? a frednol? si hombre va a dejar morir al venusur que va que va vale a sacar rotom vale las piedras las piedras las piedras la habis visto no? si 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 uy fuego? fuego contra rotom? uff que va que va que va vale saca lapras lapras el rotom eléctrico? si pero ella va a cambiar seguramente ah rotom ha autorizado hidrobomba rotom hidrobomba y lapras ha absorbido el ataque jajaja bueno igualmente lapras estaba igual todo de vida a ver lo que pasa es que creo que cuando tiene la vida al máximo le sube algo ah si subiendole algo ah entonces esta muy cheto no? uff pues entonces esta chetao eso eh déjame ver déjame ver pero le sube vale lo vuelve a cambiar al que se venena porque ha cambiado a brellum hombre porque ha eléctrico contra agua esta con el rotom ah vale que esta un rotom junto claro pensaba que la avena sorda y el fondo tío no no esta con el rotom a ver brellum tiene ventaja porque es veneno si pero tiene antídoto y entonces le cura el veneno le cura no le mata claro no no claro entonces esta bien tiene la habilidad perfecta vale 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 nada mas cambiar se hace daño por lo de las cubas por los pinchos exactamente y ahora a ver que le hace de timba ah bueno esto es aguantar timba esta jugando muy lento esta 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 calculando cada cosa el timba lo esta calculando todo lo esta calculando todo va a tope de vida con todo esta pensando hasta que cambio le va a hacer para la sacada rufo va a sacado el de piedra que esta dormido vale se da mucha suerte que se despierte no? se ha quedado un ps se ha quedado un ps el de piedra igualmente no le sirve para mucho el rufo yo ya me dejaba morir a este timba tiene un ps no te sirve para nada ya si no 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 lo va a cambiar deja que te lo mate que te lo mate y automaticamente ahí estamos perfecto bien hecho el timba mira el veneno mira el veneno ah el veneno vale ha sacado al apras que es este de aqui que es que se ve hay un giardos de fondo vale lo ha matado ha matado a ha matado a al caine no? al caine si ha matado al caine vale lo ha matado y ahora sacan a si ahora sacan a rotom es lo mas interesante que puede hacer sacar a rotom a ver a rotom claro porque es eléctrico claro pero pierde vida y ahora se lo va a cambiar a timba que no pierde vida y si es inteligente timba cambiara la planta el rotom al atacarle se va a envenenar no este creo que es especial vale vale bien hecho bien hecho eso por que? por que? por que? este no hace ataques fisicos este no hace claro ah absorbe electricidad evito el ataque esa es este no soy oscar bro casi he salvado no es contra rubik el parkour claro no no osea aqui timba osea el que pierda en este combate se esta eliminado rubik obviamente va a ganar el parkour es mucho mejor vamos timba tiene que salvarte timba no timba yo creo que lo tiene en este combate yo creo que si yo creo que timba lo tiene muy bien hecho osea timba tiene un pokemon menos pero lo demás los tiene a tope de vida ostras el tanque ostras el tanque ostras que tal tanque ostras que tal tanque el tanque papu ostras el tanque eh ah por el veneno el veneno envenenado envenenado pero y por que? de donde se ha envenenado? pero por que se ha envenenado? que ha pasado? por el veldum no para de envenenar pero el veldum osea el veldum me ha creado un campo minado también que el que sale se envenena automáticamente no acaba de envenenarle con el jolteon que ha hecho? tóxico ha hecho tóxico tiene tóxico maldito tóxico no? bien bien sacado a este muy bien sacado no porque es tipo hielo es tipo hielo es tipo hielo la has cagado timba la has cagado timba es tipo hielo el caballo no fastidies no el lapras y que pasa el otro es tipo tierra no? o que es? claro si le hace un terremoto le revienta si un terremoto le revienta eh me lo ha cambiado me lo ha cambiado me lo ha cambiado rayo hielo rayo hielo no tiene que haberlo cambiado no? uff 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 Dura la verdad, no se lo esta poniendo, creo que si Vale ya esta, ha ganado, ha ganado Ya esta, ha ganado ahí No, no, aún queda algo creo El Gyarados lo ha matado, encima con uno el fuego Con uno el fuego va a matar Gyarados Como ha matado Como ha matado con este perro que es de fuego al Gyarados Que le eches, ala y otro fuera A tomar por saco Ya ha ganado no? Ya ha ganado, a este le queda nada Es el único Pokémon que le queda ¡Ahhh! ¡Vámonos! Enorme Enorme Tampoco vamos a poner vamos porque F por Sara Pekas Sara Pekas en Parkour ahora contra Rubik Lanza mi porra, va a ganar Rubik Acaba de ganar ¡Ha ganado! ¡Vamos Timba! Me lo he perdido Se la rifa justo al final Me lo he perdido, ha ganado Timba No, me lo he perdido Yo me alegro sinceramente de que Timba haya sobrevivido Porque en la siguiente iba a perder Si no, en la siguiente prueba de la Parkour La iba a perder Segurísimo Bueno y así es como pasamos a la tercera y última prueba de las nominaciones Lamentablemente para Sara Pekas Esta prueba estaba muy desequilibrada Ya que Rubik es un jugador muy pro de Minecraft Y ella apenas sabe Y claro, en la segunda prueba de Parkour El resultado estaba ya sentenciado A lo mejor no llega hasta el final del Parkour Pero que Pekas llegue hasta donde ha llegado Rubik Ahora mismo no... No es tan difícil, eh... Pekas está en el suelo Y Rubik también ahora Rubik ha llegado hasta donde... Mira Pekas yo no creo que llegue hasta la escalera Igual no sabe ni que hay que siftear para subirse ahí Claro, ese es un problema Que son cosas que... Igual que yo tengo desventaja en Pokémon Pues esta gente tiene desventaja en Minecraft Pero Sara está en el suelo Tío, yo la veo en el suelo, eh... No se mueve ahí Vale, Sara intentando hacer otro salto Nada, no llega ni a la primera escalera, eh Pobrecilla No, es que no sabe No sabe cómo se pilla la escalera O sea, no... Tiene que siftear para que no le baje de la escalera para abajo Hace el primer salto... No, este no hace falta siftear Pero es que no sabe sprintar O sea, sube el primer bloque Y luego ya... Está nervioso también Ya no sabe... También, también Nada, le da por perdido Es de Rubik Hola Timba No, no se mueve Sara Pekas está afuera Eh... Unas últimas palabras si quieres Sí, nada Agradeceros a toda la gente que ha montado esto Que es increíble Que me lo he pasado súper bien Que me da muchísima pena irme Que es breve de fuera Eh... Sara, ponte en... En la plataforma de diamante Por favor Y... Adiós 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 Sara ¡Vamos! ¿Qué tal hacéis preparado? Para jugar un Fall Guys El Fall Guys de verdad a mí se me va bien, eh Nos han dado unas cañas para ponteolear Al que vaya adelante le puedes... Eh... No hemos escuchado la regla Deberíamos escucharla, ¿no? Eh... No, que cuando salga la cuenta atrás Vamos para adelante Y puntúan los cinco primeros Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... ¡Dala que a mis gana! ¡Vamos! ¿Por qué he salido yo antes? Yo he salido, he salido, he salido Ay, ya me he atascado Me cago en vuestra vida Pero que no me pe... Ostras Lo de las telas de araña es muy peligroso, eh Me han dejado aquí pillado, me han dejado aquí pillado Me cago en todo Voy primero, voy primero, voy primero A mí me están tirando No veo nada, no veo nada ¿Eh? No veo nada, no veo nada Me cago en leche Se quita la vida, se quita mucha vida en este sitio Ostras, ostras Vale, vale Me ha pillado con la caña, Timba Me ha pillado con la caña, Timba Me ha pillado con la caña, Timba No la tires ¡Qué pedo! Te he dicho, no la tires Me está dando un lock ¡Va! que ya se como es Vale, vale, vale Por aquí, perfecto Vale, vale, vale Con suerte, con suerte Llegamos ¿Hemos llegado? ¡Nooo! Aquí, 1 en 1 Yo voy, 1 en 1 Ostras, hay gente mucho más adelante que yo tío ¿Si? ¿Cómo han ido? ¿Por dónde han ido? No sé, yo voy, 1 en 1 No me fío de ir rápido Pero es que yo no sé cómo han ido tan rápido Por aquí, por aquí ¡Que pedo! ¡Que pedo! Le tengo enganchado, le tengo enganchado Este lado va súper difícil, que no, que los lados no están hechos, el del otro lado va solo, va súper rápido No, ya he perdido, ya he perdido yo creo, eh Yo, yo, a ver, es que, es que depende de por donde fueras, tienes ventaja o no, Hacenys, yo estoy detrás de ti Ya ¿Dónde es? ¿Dónde es? Este es directo ¡NOOOOOO! Ya está, ya está Veo, 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 veo el que tienes a la derecha, Hacenys, el siguiente Sí, sí, este va, va bien Vamos Vamos, vamos Sí, ahora me lo paso a la primera, ¿sabes? Me he quedado sin comida Me he quedado sin comida Es que sin comida, es verdad Ya ha llegado gente, tío, o sea, ha llegado Vamos a intentar llegar primero, los últimos, chaval Y esto no sé ni de ahí Ah, vale, aquí hay puertas que salen y puertas que no Encima no, se me ha quedado la comida, tío, lo último Me he quedado, iba a segundo, loco Y me he quedado sin comida Que liada, que liada, la verdad Pero es que esa es lo que pasa, es que por la derecha había ventaja La verdad, sí, sí, sí Sí, no, 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 o sea No se podía, no se podía pasar Para ser la última puerta Somos los últimos A ver si os dejan acabar al menos Hola A ver Yo creo que estabais aquí ya No, 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 nosotros somos los ultimísimos No No me digas Es que por nuestras puertas no se podía pasar O sea, estaba como... Bueno, a ver Yo creo que los nominados El día de hoy vamos a ser todos los compas, eh Prepararos Que no me dejan llegar Todos los compas, tiene una pinta Me tira la lía Todos los compas, increíble Vamos GG Lo hemos conseguido Épico Bueno, y ahora van a decir quienes son los nuevos nominados Vivencio todos ¿Pero? Ha llegado el momento ¿Pero? Volvemos a encontrarnos, pequeños héroes Ja, 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 ja Eliminación ha sido de mi agrado Cada semana caeréis como moscas Hasta que no caeré ninguno Pasemos a los nominados Uy, qué miedo A Fénix Estás nominado Lo sabía, vas a estar todos los compañeros nominados Estás nominado Acompaña a tu compañero Porque estás nominado ¡Tú no mames! ¡Chígale a tu madre! No, tío No estás nominado Es que lo sabía Está nominadísimo También vas a acompañar a tus compañeros Estás nominado No hay dos sin tres Estás nominado Hasta la semana que viene Pero es Bueno, chavales Madre de Dios Todos los compas Buenas compas, joder, ahí Compañerismo Todos los compas A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? Es que no os gusta nuestra casa Porque tiene vistas a las estrellas Es envidia Es por el full gamma, ¿verdad? Es por el full gamma ¡Ya me voy a venir! ¡Ya me voy a venir! Nos tenéis manía Nos tenéis manía Ahora me lo voy a poner al 10 Sobre todo a mí que llaman 3 Sobre todo a mí que llaman 3 Mucha velocidad Bueno chicos Pues me lo voy a venir O sea, sinceramente no me ha sorprendido Sobre todo una vez que a Zenith Que tenía lo mismo que yo A salido nominado Ya sabía que caíamos todos Así que Seguid en cada serie Porque puede que estemos Ante los últimos episodios De Mundo Pixelmono